Dos sujetos armados arremetieron violentamente y sin dudar contra Ángel Enrique Paz Córdoba, quien fue asesinado a sangre fría y sin piedad. La víctima se encontraba cenando en esta pollería del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas en Ventanilla, lugar hasta donde los sicarios lo siguieron para cumplir su objetivo. Y de repente escucho, y yo salí carrera, como estaba acá la entrada, salí carrera, me metí acá a unos vecinos, estaba abierta su puerta y no escuché más. Fue aproximadamente a las 11 y 30 de la noche cuando Paz Córdoba llegó a este local acompañado de dos adultos y un niño, sin imaginar que iba a ser víctima del brutal ataque. Yo limpiándolo vi que eran dos personas, pero yo pensé que son clientes, avanzaban en limpiar todavía para ir a atender. La víctima habría recibido hasta 10 impactos de bala que terminaron con su vida automáticamente, lo que deja en evidencia el ensañamiento de los delincuentes. Y yo más bien yo pensé cuando escuché disparos, yo pensé que entraron asaltados a nosotros, pero yo salí con ese pensar por ahí, carrera. A solo unos metros de la pollería se encontró un arma de fuego que habría sido utilizada en el violento crimen. Una de las meseras del local señaló que vivió momentos de pánico durante la balacera que alarmó a todos los vecinos de la zona. He llegado llorando ahí a los vecinos, me sentaba en su mesa que tienen afuera, en su salita, y me sentaba ahí a llorar y no me movía ahí. De ahí he salido cuando ya los clientes estaban saliendo. De acuerdo a las primeras indagaciones, Paz Córdoba sería trabajador de construcción civil y el crimen se habría tratado de un ajuste de cuentas. Los peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para recoger evidencia a fin de identificar a los homicidas.